El Banco Mundial dio a conocer su más reciente proyección de crecimiento económico para Colombia, de 2,9% para el 2018. Este indicador es más alto que el que tiene establecido el Gobierno Nacional, que es de 2,7%, lo que significa que el organismo multilateral es más optimista en cuanto a la recuperación de la economía colombiana. De acuerdo con el informe del Banco Mundial, el crecimiento estaría jalonado por el repunte del consumo, que va a ocurrir debido a la disminución de las tasas de interés del Banco de la República. También por el crecimiento de las exportaciones, que actualmente es positivo, y el programa de infraestructura de cuarta generación. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, esta estimación es un buen pronóstico y un buen sendero para el crecimiento de este año.